Hoy tenemos otra cura de un ciego de parte de nuestro Señor, pero nuestro Señor cura de un modo diferente. Nuestro Señor no cura de inmediato, Él va curando poco a poco. Primero para aumentar la fe del ciego, porque la tenía poca. Y por otro lado para que Él confiase en la misericordia del Salvador del mundo. Cuando la persona vive en la ceguera del pecado, cuando empieza a salir con la confesión, Él no ve claro las cosas de Dios. La persona frecuentando la confesión, la comunión diaria, si es posible, va abriendo los ojos del alma, la persona va amando a Dios, va viendo las cosas de acuerdo con el prisma de Dios. O sea, se vuelve un verdadero católico.